Esto es Canal M. Nos gustaría que se presentaran ustedes, un poquito para darles la bienvenida. Pasamos el micrófono. Bueno, alo. Buenas tardes, yo soy Marta Elena Díaz, directora general de Editorial Televisa. Buenas tardes, soy Fernanda González Vilchis, dirijo National Geographic en español para México y Latinoamérica. Hola, buenas tardes, yo soy Lili Delgado de la revista Seventeen para México. Hola, buenas tardes, yo soy Estefania García y soy editora de Estilo de Vida de la revista Caras. Bueno, ahora nos gustaría un poquito que nos hablaran de su revista, de cómo llegaron ahí, de su carrera y de cómo, pues literalmente de ustedes. ¿Quieres presentar? Bueno, como les decía, soy directora general de Editorial Televisa, soy colombiana, llevo en México tres años, manejo prácticamente la editorial en lo que denominamos la zona norte, que es México, Estados Unidos. Editorial Televisa es la editorial en español más grande, o sea que digamos que tengo un reto súper especial. Sacamos 39 títulos en México y más o menos 116 títulos en Latinoamérica. Entre ellos están, bueno, todos los que están aquí, está National Geographic, está Seventeen y está Caras, pero tenemos, bueno, 39 títulos más, o sea, dentro de todo lo que manejamos. Manejamos editoriales y manejamos joint ventures con muchísimos licenciantes en todo el mundo y yo creo que dentro de la variedad es la editorial que más variedad tiene dentro de todo el contexto latinoamericano. Y les diría adicionalmente que es muy orgulloso y creo que los mexicanos se tienen que sentir muy orgullosos de verdad de tener la editorial en español más grande del mundo. Yo soy Fernanda González Vilchis y les quiero decir que es un honor para mí representar la marca National Geographic en español. Después de la marca National Geographic en inglés, que es la matriz de esta marca a nivel mundial, la más importante, la que tiene más lectores, la que tiene más suscriptores en el mundo es National Geographic en español. Tenemos arriba de 850 mil lectores y además tenemos más de 100 mil suscriptores. En este mundo en el que las revistas en papel han bajado en su circulación, esto es un hito espectacular. Llegamos y mantenemos el interés de la gente porque nos hemos dedicado como marca a explorar y a cuidar el planeta por más de 125 años. Y traer esto al mercado hispano y sobre todo a toda Latinoamérica y a México es un enorme honor para mí. Bueno, pues para mí también es un honor estar aquí porque hace no muchos años estuve sentada como todos ustedes aquí en la Náhuatl. Estuve comunicación, me especializo en televisión, pero la verdad siempre quise dedicarme a las revistas, siempre supe que las revistas eran mi lugar y bueno, pues ahorita estoy empezando como editora de estilo de vida en caras, pero tuve la oportunidad de trabajar también en Marie Claire y Vanidades Novia y en estilo de Efe. Y lo que les puedo decir es que mi mejor consejo para ustedes es que tengan muy claro lo que quieren, a dónde quieren ir, porque solo así van a poder dar los pasos para encaminarse a llegar a eso que ustedes quieren y que, como les puse en el librito de CREA, que sueñen muy alto porque todo lo que ustedes se propongan lo pueden lograr. Para mí también es un honor, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que poder compartir lo poco o mucho que he aprendido como en la industria editorial para mí es valiosísimo. Yo dirijo Seventin, es una revista que supongo que ubican porque es una licencia, tiene títulos alrededor del mundo y a mí me tocó dirigir México, es para chavitas entre los 17, 21, 22 años. Es mucho moda y belleza, pero también tiene salud, también tiene amor. No solo estamos en Twink, ya también estamos en sitio web, tenemos redes sociales, manejamos Instagram y todo. Y eso es algo como súper, porque yo sé que aquí también vamos a hablar como un poco de la interacción entre la parte web y el papel. Y yo creo que no compiten, a mí me parece que es una parte padrísima el poder complementar lo profundo que puede ser el papel y lo que podemos acomodar de contenido a una revista con lo interactivo y la inmediatez de web. Entonces, eso va a ser súper interesante. Y ojalá les podamos ayudar. Bueno, ahorita vamos a presentar un slide de Televisa. Sí, arranco presentándoles Televisa. Bueno, esto es básicamente lo que les quiero contar de Editorial Televisa para que dimensionen un poco el tema de las editoriales y de las revistas en México. Y después pasamos un poquito al contexto latinoamericano para que lo tengan todos claro. Nosotros, pues, prácticamente somos líderes en toda Latinoamérica. Como les decía, yo creo que conocen bastante bien los títulos de editorial. A veces es difícil de identificar que están en Editorial Televisa. Pero en Editorial están, por ejemplo, revistas femeninas. O sea, tenemos a Vanidades, tenemos a Marie Claire, tenemos ahorita a Grazia, tenemos a Cosmopolitan, tenemos a Eventim, tenemos Tú. Tenemos también en el área de entretenimiento, tenemos a TV y novelas, tenemos a Telehit. Tenemos dentro de la categoría de lujo a Harper Bazaar, tenemos a Squire. Tenemos muy interesante, muy interesante Junior, tenemos National Geographic. Tenemos los cómics que últimamente y sobre todo en el fenómeno juvenil han sido muy, muy importantes. Tenemos caras dentro de la parte de estilo de vida y tenemos también gente en esa parte de estilo de vida. Y tenemos, digamos, que toda la parte de lo que denominamos motores. O sea, está automóvil panamericano, toda la parte de motores, bike. Y básicamente en Health and Fitness cubrimos casi todo. Tenemos Women's Health, Men's Health, tenemos Familia Saludable, Prevention. No sé si les son familiares a alguno de los títulos, pero seguramente cuando han entrado a algún autoservicio o alguna cadena, pues las han visto o tienen relación con ellas a través de lo físico, o sea, de las revistas físicas o de lo digital. Trabajamos prácticamente en toda la parte de interés, o sea, en todos los ciclos de interés, desde los niños, o sea, desde los súper chiquitos hasta las personas mayores. Tenemos en México 256 personas produciendo solamente contenidos. O sea, hagan de cuenta 256 personas que están solamente en el área editorial. Esto es lo que tenemos y lo que nos favorece muchísimo de las revistas. Yo creo que contrario a lo que ustedes están manejando como Mass Media, es que tenemos una conexión enorme con el interés de la gente. O sea, sabemos si las chavitas se quieren ver. O sea, en términos de moda o quieren ver términos de belleza, como que tenemos identificados, tenemos tú o tenemos en ti. Si son los chicos que están montando en bicicleta, entonces tenemos un interés muy conectado con cada una de las audiencias. Y eso yo creo que hace de Televisa y de la editorial, pues una de las grandes editoriales adicionalmente. Esto es lo que hoy encontramos en las revistas. Para ustedes que están hoy manejando medios y dicen, oye, pues Marta, estamos, por supuesto, la televisión es quizás uno de los medios más atractivos. O sea, toda la parte de video y de realización de video es muy importante. Pero decirles que la parte de revistas y la parte de lecturabilidad, o sea, hace parte como de lo cotidiano de muchísima gente. Aquí tenemos más o menos un 60% de los lectores o las lectoras de revistas están entre los 20 y los 45 años. 52% son mujeres, o sea, 48, hay hombres también. Y prácticamente en las clases socioeconómicas abordamos prácticamente todas las clases socioeconómicas. En México, para que tengan una idea, producimos al año 62 millones de revistas. Si ustedes hacen como el ámbito general, los pobladores de México, pues son 115 millones de revistas, nosotros producimos y sacamos al mercado al año 65 millones de revistas. Esto es como, y les voy a decir que es muy importante porque es casi el 40% de las revistas que saca Estados Unidos. O sea, que en términos de lo que sacamos al mercado físicamente en México, es quizás uno de los grandes mercados después de Estados Unidos. Pero comentarles también que las revistas y esa interconexión se tiene que ver como en toda la parte como evolución a los jóvenes. Entonces, uno no puede ser como ausente de lo que está pasando. Entonces, dice uno, bueno, oye, pero Marta, hay interconectados, o sea, hoy, o sea, esta es como la historia, hay 59 millones de internautas en México, o sea, gente que tiene la posibilidad de conectarse a Internet. Hay 37 millones de smartphones donde la gente se está comunicando. Hay 101 millones de móviles, o sea, que es donde está básicamente la gente hablando. Y están 13 millones de hogares suscritos a la televisión de PAC. Eso quiere decir que se están conectando con todo. O sea, en una casa, si tú tienes una revista o tienes un periódico, pues también tienes que considerar que está muchísimo tiempo la gente en Internet, pero que también tiene como conexión el celular, pero que también tiene como conexión la televisión y tiene oportunidad de ver televisión de PAC. Nosotros estamos encontrando en México, y esto es, tal vez ustedes están más familiarizados, yo decía que nosotros mismos con toda la parte de redes sociales, tenemos 33 millones de usuarios en Facebook y 11 millones de usuarios en Twitter. Con esta red social, o sea, es una de las grandes posibilidades de que en México se pueda hacer a través de las redes sociales grandes acontecimientos. Tenemos adicionalmente que en México también toda la parte del banco electrónico o el e-banking está progresando de una manera súper importante, porque la gente ya está haciendo transacciones en su celular o en su tableta. Y estamos encontrando que la parte del e-commerce, que ha sido tal vez uno de los, o sea, más lentos en arrancar en México, ya está arrancando con, o sea, aceleradísimamente. O sea, que esas son cosas que nosotros consideramos también cuando hacemos las revistas. Y por último, pues si vemos los hábitos digitales, pues ya tenemos 87% de gente que está conectado a la red, pero prácticamente enviando mail, 84% que busca información, 82% que accede a redes sociales, y 37% de la gente que tiene esos dispositivos que está comprando el e-banking. Lo que hacemos en términos de segmentación de revistas es que cada una de esas revistas que estamos creando hoy, estamos tratando de que le lleguen a las consumidoras o a los consumidores por cualquiera de las pantallas. Es decir, toda esta posibilidad de títulos que salen hoy al mercado, los encuentran. Si van al supermercado, pues está en la parte física. Pero si hablo una tableta en la parte de iTunes, la encuentro en la parte digital. Pero si voy a la página web, hay página web. Pero si hay Facebook también, pero si hay Twitter también, pero si hay Instagram también. O sea, las revistas hoy y los títulos editoriales están viviendo en todos los ambientes, tanto en lo físico como en lo digital, tratándose de acercar a todos. Entonces, ven, esa gran cantidad de segmentación, o sea, la llevamos a todas las pantallas y tratamos de conectar con todas las personas que tienen ese mismo interés. O sea, que creamos contenidos que están, digamos, que al alcance de todas las edades, o sea, de todos los intereses y estamos tratando de llevar eso a todo el público. Cuando estamos creando además eso, estamos acercándonos a crear experiencias. Hoy decían que es rico que ustedes hagan este foro porque además muchos de ustedes aprenden a hacer eventos. Cada una de estas revistas tienen eventos especiales que se comunican con las personas que les interesa. O sea, si tenemos caras, tenemos una fiesta lindísima de caras, o sea, donde la gente sale muy bonita, espectacular. Hace poquito tuvimos una fiesta básicamente orientada hacia los años 60 o 70, si estuvo súper divertida. La gente disfruta mucho de estar ahí y para nosotros también es contenido, porque tomamos las fotografías, estamos cerca de la gente y conectamos a las revistas con mercados que son reales. Si pasa Marie Claire, entonces ahí están los premios de belleza Marie Claire. Si estamos TV Novelas, bueno, es para los que los quieran ver el domingo, están los premios TV Novelas del domingo. Cada una de las revistas tiene además una conexión con su público, que no solamente está en todas las pantallas, sino que también es física, también las queremos conocer. Es como el foro de hoy, el foro es más media, la gente no solamente está en la universidad, pertenece al grupo CREA, sino que también se conoce en el evento. Eso hacemos prácticamente con todas las revistas. Y aquí están algunas de las experiencias que hacemos en cada una de ellas. Aquí están nuestras, o sea, lo que hacemos en las páginas digitales. Ya nos vamos muchísimo para las apps. O sea, nos estamos encargando de que todas las revistas tengan representación en la parte digital. Y estas son prácticamente, o sea, títulos o experiencias que hacemos como muy costumizadas y para clientes especiales. Hay veces que hacemos algo muy especial en cada una de las revistas, porque tenemos una sección importante, entonces las estamos haciendo especializadas para cada uno de ellos. Y ven que producimos también libros. Entonces, ya que estamos haciendo las revistas, también producimos libros en pasta, tanto blanda como dura, que sacamos al mercado con algún interés específico o algo que tenga relación con cada una de las revistas. Estas son experiencias editoriales que tenemos algunas de las revistas que manejamos. Y bueno, eso era lo que les quería contar para que tengan una dimensión de lo que hacemos en Editorial Televisa y cómo manejamos y cómo llegamos a todas las plataformas. Gracias. Ahora vamos a ver la presentación de Fer, de Nacho. Antes que empezar a hablar y platicarles sobre National Geographic, quisiera saber cuántos de ustedes han abierto, visto, ojeado una revista National Geographic. Y cuántos estaban en su casa porque la compraron sus papás. Y cuántos las ven nada más así en el librero de los abuelitos. National Geographic es una marca así. Lo más reconocible de la marca National Geographic es el color amarillo. El marco amarillo de National Geographic es un marco amarillo que tiene en Washington un comité. Así como se imaginan a los viejitos de los Muppets, así, el comité del marco amarillo. Y esos viejitos, que no son tan viejitos todos, que son realmente exploradores de hueso colorado, fundaron la marca National Geographic hace 125 años para explorar el mundo. Entonces, la revista National Geographic viene principalmente de un deseo de conocer, explorar y documentar el mundo. Entonces, ese es el centro de la marca. Y la revista, impresa, empezó en 1888 y no tenía imágenes. Otra de las grandes innovaciones de National Geographic dentro del mundo editorial fue ponerle fotografías a este mundo que exploraban. Y las primeras fotografías que publicaron fueron sobre el Tíbet. Nadie había visto el Tíbet. Nadie. Y un viajero trajo unas fotos y un editor completamente loco e innovador decidió meter las fotografías en una gaceta científica. Y lo que resultó fue una explosión de circulación. Todo mundo quería comprar la revista para ver las imágenes de ese pueblo escondido en las montañas del Himalaya. Y el editor, que había sido un loco y que ese comité de científicos le dijo que había hecho una cosa que era casi para despedirlo, revolucionó la manera en que se hacía la revista National Geographic. Y le dio una característica que hasta el día de hoy, si les pregunto a qué se meten a National Geographic, sobre todo a ver sus fotografías. La fotografía es lo que define a la marca National Geographic a partir del principio del siglo XX. Entonces, el ADN de National Geographic es inspiración para cuidar el planeta. Hacemos una revista que cuando la ojeas, te tiene que hacer sentir bien de vivir en este planeta. Te tiene que dar ganas de explorar el planeta y te tiene que dar un sentido de pertenencia como parte de este planeta. Y eso es el ADN principal de la marca. Y durante muchos años, fue simplemente una revista en papel. Y se convirtió en la revista en papel más vendida del mundo. Y cuando Editorial Televisa la trajo a México, se convirtió en la revista en español, con más lectores y con más suscriptores. Y todo por la fuerza de su fotografía, pero también por la divulgación que tenía del conocimiento científico en el planeta. Cuando National Geographic publica algo, casi puede ser parte del currículum de cualquier universidad científica. Y eso empezó a conectar con la gente. Pero, ¿cómo vas a conectar con la gente si eres tan científico? National Geographic, cuando yo llegué a la marca hace seis, siete años, era solamente una revista. Y hoy, además de ser una revista, es una institución que ha llegado a todas las plataformas. Entonces, ¿cuál es el perfil del lector de hoy de National Geographic? ¿A quién de ustedes le interesa National Geographic? ¿Y por qué? Porque seguimos teniendo el mismo ADN que desde el principio del siglo XX. Estamos tratando de integrar comunidades de gentes que cuidan el planeta. Y uno de los artículos más exitosos últimamente ha sido la iniciativa de cuidar a los leones. Están desapareciendo de la faz de la tierra. ¿Y qué queremos hacer? Cuidarlos. ¿Y cómo lo vamos a hacer si estamos sentados en la Ciudad de México y no en el África subsahariana? A través de una sociedad como National Geographic. ¿Y qué pasa con los que están preocupados por guardar un idioma que está a punto de desaparecer de una comunidad aborigen en Australia? ¿Y qué pasa con el último hallazgo del Templo Mayor? Todo eso es parte de National Geographic y nos interesa porque nos interesa el planeta. Entonces, hoy en día la revista National Geographic se salió de las páginas y se convirtió en una manera de vida. Y la marca se ha desdoblado a las redes sociales, a la web, se ha desdoblado también a un canal de tele y se sigue desdoblando también. Hace poco, en diciembre tuvimos una exposición, no sé si alguno de ustedes la pudo ver, pero son las 50 fotografías que cambiaron el mundo. Ahora va a estar en Guanajuato. Son 50 fotografías que publicó National Geographic que provocaron un cambio. Y la más conocida por ustedes quizás es la niña afgana, esa de esos ojos penetrantes. Gracias a la fotografía y a la portada de National Geographic, se conformó todo un grupo de apoyo a nivel internacional para ayudar a los refugiados afganos. National Geographic ayuda también a transformar el planeta. Y eso es lo que hace que la gente se mantenga integrados a la revista y también, evidentemente, a la conservación y a la inspiración de cuidar el planeta. Los temas principales que tienen aquí son los temas que parecen hasta áridos, científicos, pero la manera en que National Geographic los propone, cautiva. Y eso tiene que ver con la magia de la fotografía y también con la manera en que se presentan los contenidos en la revista. Entonces, estas son las últimas portadas que hemos hecho de enero para acá. Y los temas pueden ser desde las tribus del Amazonas, que están integrando el Twitter, pero no dejando de vestirse de manera tradicional. Están usando el Facebook para proteger sus tierras, hasta los últimos hallazgos sobre cómo funciona nuestro cerebro, hasta la guerra en Siria. O si compran el ejemplar de abril, van a entender qué son los hoyos negros, casi ciencia ficción. Esos son los temas de National Geographic. Y hacemos contenidos también locales. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al Dalai Lama y de rescatar esas famosas fotos de las que les hablaba del Tíbet. La primera vez que se vio esta fotografía fue a finales del siglo XIX. Y aquí está el poder de la fotografía, el cerebro. Un tema que puede ser nada sexy, nada vendedor, pero cuando las imágenes son así, casi, casi, se llaman eye candy. Casi parece que te las pudieras comer. Y también la manera en que se presentan los temas. Hoyos negros. Ya lo hemos oído. Devoradores de estrellas, tienes más ganas de leer. Esa es realmente a lo que se dedica National Geographic. Y la otra son los mapas. National Geographic ha logrado hacer mapas de todo el planeta, desde lo más pequeño, desde el mapa del cerebro humano, desde el mapa de un pequeño insecto, hasta del universo completo. Y desde luego, a explicarnos muchas de las grandes maravillas culturales del mundo, como el Duomo de Florencia. En eso está centrado la magia de National Geographic. Y por eso, aunque lleve 125 años esta marca, sigue siendo interesante para nosotros. Y ahora está reconectando con las nuevas generaciones de una manera mucho más directa a través de las diferentes plataformas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos. Bueno, ahora también nos gustaría, muchas gracias, aunque no traen slides, que nos platicaran un poquito ustedes de sus revistas, que son muy diferentes a manejar topos de la interditorial o a manejar National Geographic, que son muy diferentes. Tienen dos partes muy diferentes, tienen los contenidos muy diferentes. Y nos encantaría saber qué es lo que cada una ha vivido como experiencia dentro de su revista. Bueno, les cuento un poquito de Seventeen. Seventeen es una revista que en Estados Unidos tiene más de 70 años. Inició con la idea de que las adolescentes y las niñas cada vez querían saber, no nada más de moda y belleza, que es muy importante y a todas nos gusta muchísimo, sino también eran niñas que tenían como iniciativa, que querían saber qué estaba pasando en el mundo, que querían ser líderes, que querían disfrutar su adolescencia, que tienen como esa inquietud de quiero hacer algo y quiero tener como mi propio negocio, desde chica quiero tener como algo más, no nada más, quiero disfrutar de mi adolescencia, quiero pasarla bien en la escuela. Entonces, justo por eso empezó Seventeen en Estados Unidos y en México, ya cumple 12 años, con la misma idea, o sea, estamos enfocadas a niñas que obviamente les gusta mucho leer sobre moda, belleza, salud y amor, pero que también tienen como ganas de hacer algo más, que buscan divertirse, que buscan pasarla bien, que todo el tiempo les gusta leer revistas, que les gusta estar en social media. La última edición que sacamos fue edición de Girl Power, porque justo creemos que estamos como en un momento en el que las niñas ya tienen como mucha más voz, les gusta escribir. Y como decía Marta también, o sea, las revistas ya no solo, al menos una revista como en el Seventeen, ya no solo somos nosotros las editoras que estamos detrás de ahí, de la revista. También las lectoras participan cada vez más y estamos creando comunidades cada vez más, porque también tienen una voz y también quieren participar, y también quieren estar en Instagram, quieren tener su blog, quieren estar subiendo sus looks. Entonces, eso es algo súper importante para nosotros y nos disfrutamos. O sea, yo como editora, y estoy segura que todo mi equipo, es algo que disfrutamos muchísimo, el contacto con las lectoras, el que están ahí todo el tiempo, que nos contestan, que nos siguen en las redes sociales. Entonces, eso es algo que nutre muchísimo a Seventeen, y la hace más que solo una revista de moda y de belleza, que también lo disfrutamos muchísimo, obviamente. Y a todas nos gusta ir a un shooting de moda y estar detrás, o también ir a conocer, o sea, de repente ir a entrevistar a una celebridad. Cuando recién entré en Seventeen, me tocó entrevistar, no sé, a las protagonistas de Freelieu Liars, entonces yo era la más emocionada. O también, hace poquito nos llegó a Seventeen una caja con ropa que usaron en el set de Gossip Girl. Entonces, todas las editoras en Nueva York. Todas las editoras éramos las más emocionadas, porque ese tipo de cosas creo que nos nutren también a nosotras, y nos encanta poder compartirlo con nuestras lectoras, y que cada vez más estén más cerca de la revista y que nos puedan ayudar a crear contenidos, y que nos cuenten de qué les gusta, que de repente vean también sus looks con nosotros. Entonces, creo que esa es una parte, sí, a lo mejor mágica para nosotros, y que nos encanta compartir con nuestras lectoras en una revista que les puede sentir. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquitito de Caras. Caras es una revista, es la revista de la sociedad mexicana. Es donde podemos encontrar todos los eventos donde las socialites van, las bodas, los bautizos, los eventos también donde está el presidente. Es la revista donde puedes encontrar qué hacer en México, ¿no? O sea, tiene recomendaciones de dónde ir, de eventos, restaurantes. También tenemos una sección que trata un poco de celebridades de fuera, o sea, de Estados Unidos. Y bueno, pues la verdad, ahora les preguntaron que quién no había abierto una National Geographic. También seguramente alguna vez ustedes se han buscado en una Caras, o sea, que hay en la graduación de mi primo, o en mi graduación, o en la boda de mi hermana, o así, se buscan en la Caras. Entonces, es muy interesante porque es la revista de la sociedad, ¿no? Y la verdad, pues es donde mucha gente como así a salir. Y la verdad, yo sí me acuerdo de estar en prepa y buscar la revista y a ver qué había salido, o quiénes de mis amigos estaban. Seguramente les ha pasado y pues en general es eso la revista. Y pues estoy muy contenta de formar parte de Caras, digo, llevo muy poquito tiempo, pero en general Editorial Televisa es, yo creo que la mejor editorial para trabajar. Tiene todos los títulos posibles, se enfoca a todos los targets, a todos los niveles socioeconómicos. Entonces, seguramente algunos de ustedes habrán comprado alguna vez alguna revista de Editorial Televisa y creo que cumple con todos los requisitos de calidad. Las editoras, en lo personal, lo que yo conozco son personas con una gran calidad humana y la empresa es un excelente lugar para trabajar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora sí entrando un poquito más en el tema, ya nos han platicado muchísimo ustedes de cómo han afectado las redes sociales y la tecnología y cómo ustedes han enfrentado el reto de estar a la vanguardia en cuanto a ese tema. Pero yo, una de las preguntas que nos hacíamos nosotros como equipo editorial era a qué retos se enfrentan ustedes en cuanto a contenido digital y en cuanto a contenido impreso. ¿Cuál podría ser la diferencia entre ustedes? Bueno, la verdad es que cuando arrancamos el proyecto de las editoriales y la transformación de las editoriales, lo primero que te encuentras tú son con estas maravillosas editoras, ¿no? Como las ven hoy, así, tal cual, diciendo, pues, que creen que ya no solamente están en la parte física cerrando una revista una vez al mes o una vez cada 15 días o una vez cada 8 días, sino que vamos al mundo digital. El primer shock es, óyeme, si todo iba en la revista, si escribíamos para la revista, ¿cómo abordamos ese mundo digital? Yo recuerdo tal vez, Caras, en una de esas impresiones de cómo voy a sacar, o sea, esa noticia que tengo primero en lo digital, ¿quién me va a comprar la revista? Eso es como lo primero que nos enfrentamos en esto. Pero yo creo que como todos ustedes saben y son más jóvenes que todos, o sea, ya los medios se retroalimentan los unos de los otros, o sea, que son círculos. Si tú estás en la revista, puedes estar en la revista, puedes estar en el mundo digital, la ves en digital, pero puedes ir a la página web. Cada uno de los temas fuimos encontrando y yo creo que nos estamos sortiendo de muchísima gente joven. Aquí tal vez Lili hablaba de, o sea, la gran cantidad de gente que estamos encontrando que está saliendo de las universidades, derecho a trabajar y que lo encuentran así, de fácil, porque vienen de ser, o sea, muy naturales en todo el mundo digital. Entonces, lo que estamos haciendo es complementando los equipos y encontrando cada vez más variedad en personas que se conectan muy bien a las marcas, que entienden muy bien el ADN y que tienen la capacidad no solamente de escribir, sino así como decían, o sea, de mirar toda la parte de fotografía y de transmitir ese contenido en imágenes, en palabras y en todo, digamos, en todos los ámbitos. No es fácil encontrar, les voy a decir, alguien que viene de escribir, o sea, durante muchos años y que se transforme al mundo digital. Pero hay quienes lo hacen muy fácilmente y hay otras personas que se encuentran un poquito, o sea, más difícil entrar. O sea, cuando escribes artículos larguísimos y ves, o sea, que tienes que resumir 140 caracteres para poder mandar un mensaje, pues hay, hay una diferencia y un trabajo. Pero lo que estamos haciendo es complementando mucho los equipos. Entonces, muchos de los equipos tienen, no solamente sus editoras, sino también que participan editoras web, sino que también participan community managers, que son gente que está ayudando a pasar ese contenido a través de todas las plataformas y así hemos encontrado a ser equipos editoriales maravillosos. Hoy las revistas no son revistas, hoy las revistas son marcas. Y las marcas tienen que aprender a convivir y vivir con sus lectores y con su integración con aquellas personas que buscan el interés. Entonces, lo que estamos haciendo es complementando los equipos editoriales y tratando de hacer, o sea, muchísimo más plural esa transmisión de conocimiento a través de todas las redes. Creo que cuando yo llegué al mundo de las revistas hace muchos años, más de 20, solo había un equipo editorial. Y había un editor para cada pedacito de la revista. Y los equipos editoriales eran de 25 gentes. Hoy los equipos editoriales tienen promedio en la editorial de 7 gentes. Promedio. Y después nadie sabía cómo hacer esta integración. Aquí está la web, aquí está la parte impresa. ¿Y qué hacemos? Entonces, primero las editoriales crearon un equipo web que le daba servicio a todas las revistas. Después crearon un equipo web que era separado. Y hoy estamos viviendo un momento mucho más interesante en donde se han integrado los equipos. En el mundo editorial hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Hemos tratado diferentes modelos. Hoy creo que el que tenemos en Editorial Televisa funciona muy bien. Yo tengo conmigo una persona encargada de la revista National Geographic, editora otra que se encarga de la revista Traveler de National Geographic, y una editora web también. Y todos somos parte del mismo equipo. Y no somos más de siete personas. Y muchos que son freelance. Y muchos que viajan por el mundo mandándonos contenido a través de sus teléfonos, de sus iPads, de los mails. De muchas maneras. Hemos aprendido a recabar la información para las revistas y para los sitios web y para las redes sociales de muchas maneras diferentes. Ahora somos equipos más pequeños, mucho más multifacéticos, y además tan apasionados de trabajar juntos, de decir, bueno, para este artículo que acabamos de hacer del cerebro, nos quedaron, entraron ocho fotos a la revista, pero nos quedaron estas otras quince, ¿y qué vamos a hacerlas? Y la contenido web dice, voy a hacer una galería de fotos. Y la de redes sociales dice, y todo este artículo que ya no ocupo acá, lo voy a tuitear y lo voy a mandar todo tipo de hechos diarios sobre el cerebro. ¿Sabías qué pasa esto con el cerebro? Etcétera. Hemos aprendido a convivir en el mundo editorial con todas las plataformas de contenido. Somos creadores de contenido, apasionados de crear contenido y lo hacemos de muchas maneras. Y hemos incluido de una manera casi de abrazarlos con muchísima felicidad a todos los que saben ahora, que salen como ustedes de las universidades, sabiendo usar de manera casi intuitiva todos los demás medios. Todos los medios digitales y ya son parte de los equipos editoriales tradicionales. Y hasta de una marca como National Geographic, que le costó tanto trabajo incorporar estos medios. Ya lo hace de manera natural. Bueno, también otra pregunta que teníamos es, ¿cuáles son las funciones del editor? Porque la mayoría hemos visto El Diablo Vista La Moda y vemos que la editora es un poco difícil. Entonces, queríamos saber cuáles son las funciones como editora de moda. Bueno, las funciones eran, yo cuando estudiaba, también tuve siempre como ese conflicto, porque yo estudié comunicación. Y yo decía, bueno, pero me gusta la moda, ¿cómo lo complemento? Y era horrible porque yo iba con el director de diseño y le decía, oye, estudio comunicación, pero quiero moda, pero quiero escribir, pero también me gustan las pasarelas y me gustan los shootings. Entonces, creo que la función de una editora de moda es, complementa todo. O sea, no solo escribes sobre moda, sino que también tienes la oportunidad de ir a los shootings, de probar las tendencias. O sea, creo que las funciones serían principalmente recolectar todo lo que hay cada inicio de temporada, llevarlo no solo como a un shoot, sino también escribir. O sea, creo que a mí yo les recomiendo, si lo que les gusta es, además de escribir, les gusta la moda, creo que como editora de moda se complementa muchísimo. La editora de moda tiene a alguien que le apoya, que es la coordinadora de moda. Y ella sí ve totalmente nada más la parte de producto, coordinar looks y armar el shoot. Pero creo que como editora de moda se disfruta muchísimo más, porque no solo escribes, entrevistas, diseñadores, y estás pendiente de todo lo nuevo que está pasando, sino que también tienes la oportunidad de jugar un poco con la moda, en los shoots, en las portadas. Entonces, creo que es como, es lo que a mí me funcionó, como complementar todo eso. No nada más quedarte como, o escribo nada más, o me encargo a moda nada más. O sea, creo que es muy completo. Bueno, yo creo que la carrera de comunicación tiene la ventaja de que tienes un poco de todo, ¿no? Entonces, pues, sabes escribir, porque a lo mejor si estudias diseño de modas, pues, te enfocas mucho en las tendencias, en cómo coser una prenda, como en cosas más prácticas del diseño. Y en cambio la comunicación te da como ese panorama que puedes hacer, escribir, sabes entrevistar, sabes hablar en público. Y además, por ejemplo, si te gusta la moda, o te gusta la belleza, o te gusta algún tema en especial, tú mismo puedes informarte de ese tema, puedes ir a los desfiles, pues, no sé, ver las tendencias y todo. Y ya de eso, con tus habilidades que has aprendido en la carrera de comunicación, pues, plasmarlo a través de la revista. O sea, oye, eso pasa con cualquier editora de cualquier sección, ¿no? Aquí Lili nos contó de moda, pero pues igual de belleza, en mi caso de estilo de vida, pues, que son como más justamente eso, ¿no? A dónde ir, qué lugar está de moda, qué evento va a estar ahorita como en boca de todos. Entonces, cada editora tiene una responsabilidad y todas las responsabilidades se juntan en la directora editorial, que es la que se encarga de dirigir, que todas las áreas, pues, se estén llevando a cabo de la mejor manera. Las funciones de una directora editorial, ¿nadie vio el diablo se viste de moda? La directora editorial es la reina absoluta o el rey absoluto y decide contundentemente. La mayoría de las veces reúne a su equipo y decidimos en colaboración, pero la decisión final siempre viene de la dirección editorial. ¿Y quién tiene más influencia sobre la directora editorial o el director editorial? El que habla más fuerte. Porque las reuniones de edición son unas reuniones casi como de una cena medieval, en donde todo mundo lanza ideas, dice yo quiero esto, yo prefiero esta portada, a mí me gusta más el color azul, esta palabra no queda. Y el que habla más fuerte es el que la escucha la editora o el editor de manera más contundente. Lo más importante que hace un director editorial es que al final decide. Y decide en base a todas las opiniones de sus colaboradores, pero ahora también de las opiniones de los lectores, de los usuarios del Facebook, de todo eso. Tiene que poner todo eso junto y tiene que hacer una decisión editorial sobre qué va a estar en la portada. Cada mes se decide el contenido, cada mes es diferente, hay meses dramáticos. La portada, no tenemos ni idea de cuál es la foto de la portada. Y hay meses fáciles, todo el mundo está de acuerdo, esta es la portada que va. Antes de dirigir National Geographic hace muchos años, lancé la revista Chilango. Y una de las batallas más campales que tuvieron que ver con poner a Café Tacuba en la portada. El director general de la empresa pensaba que Café Tacuba no era nada chilano. Claro, no era mexicano. Entonces, hubo una decisión y hubo toda una discusión. Y no nada más discutes con tu equipo editorial y con tus lectores que se comunican contigo, sino también discutes, platicas, hablas, argumentas con circulación, con el equipo de ventas a veces. Si suben y tratan de decir, oye, es que valdría la pena poner porque mi cliente, también con ellos discutes y platicas. Y si tiene que ver con la gente de circulación, tiene que ver con, oye, Oaxaca siempre vende muy bien, ponlo otra vez en la portada. Todo eso lo tienes que consensar y cada mes es diferente. Hay meses totalmente esquizofrénicos y hay meses suaves. Y dice, cerramos, ¿qué pasó? Todo estuvo, todo el mundo en orden. Es muy interesante porque es absolutamente innovador y creativo cada mes. Y esa es la responsabilidad de los directores editoriales. Y en cada una de las marcas o de las revistas es totalmente diferente dependiendo de quién es la mujer más hot del momento, el más guapo del momento. Hay que ponerlos en la portada. Nicole Kidman no vende una revista. Ese es un hecho internacionalmente reconocido. Y a veces tiene la película más taquillera, hay que ponerla en la portada. Y hay una discusión monumental, muy divertida. Eso es lo que nos alimenta a los editores. Cada mes es diferente, cada mes es totalmente esquizofrénico y deliciosamente creativo. Bueno, nos gustaría saber, dicen que en México ni un mexicano lee más de dos libros al año. Entonces, ¿qué reto se han enfrentado ustedes a que los mexicanos prefieren la televisión o el radio? O cosas más visuales y más interactivas que agarra una revista y leerla. Bueno, nosotros sorprendentemente tenemos dos revistas en circulación que son las reinas de la circulación. Una, y yo entendía ahorita cuando hablé de TV y novelas alguna sonrisa, pero una es TV y novelas. Pero la otra, y contrariamente y sorprendentemente, la otra de mayor circulación y casi al mismo nivel, inclusive le gana en la parte digital, es muy interesante. Entonces, vivimos como entre este dilema de decir, oye, pues hay mexicanos que prefieren ver las fotografías, pero seguramente, o sea, un título como muy interesante, se compra además porque se tiene que leer. O sea, que nosotros digamos que en términos de las revistas encontramos que tenemos muchísima dualidad. Creo que tenemos mucha gente que le encantan las fotos y que se divierte y considera que tiene entretenimiento, pero también hay mucha gente interesada en la ciencia, bueno, en la geografía. O sea, entonces estamos compartiendo, digamos que ese debate permanente. No circulan mucho más las revistas de entretenimiento que las revistas de interés general, o sea, que circulan más o menos igual. Entonces, en el mundo editorial de la revista no tenemos ese debate, o sea, tenemos al contrario muchísima complementariedad en la lectura. Pero yo creo que sí es un reto el tema de la lectura y es un reto donde yo creo que no solamente en México, en la mayoría de los países de Latinoamérica es un reto de acceso. Es un reto de que la gente tenga acceso desde que arranca sus colegios o desde que arranca sus escuelas y poder tener acceso y mucho mejor a contenidos mejores. Yo creo que no hay duda de que cuando se producen buenos contenidos se leen y se ven. Entonces, nosotros digamos que estamos optando ahorita porque por supuesto tenemos que entrar al mundo del video, porque el mundo del video se facilita, porque el mundo del video es muy interactivo, es muy gracioso. Pero también tenemos que tener la conciencia que mediante la lectura y la reflexión también tenemos grandes contenidos. Entonces, alternamos un poquito y tratamos de mejorar, digamos, que nuestros contenidos, porque lo que más nos interesa es trabajar contenidos que sean inspiradores para la gente y que tengan la suficiente información. Pero es un reto para nosotros, para todos los mexicanos, para el gobierno, para las escuelas y yo creo que el acceso al buen contenido es un tema del que nos tenemos que preocupar todos. Pues yo creo que esos promedios de lectura sí están bajos, pero aquí, o sea, este foro que está aquí, todos podemos hacer algo por elevar ese promedio. La verdad es que muchas veces como que dejamos la lectura en un segundo nivel, pero realmente la manera en la que la lectura te enriquece es impresionante. Y creo que para trabajar en el mundo editorial es básico que te guste leer, porque de ahí sacas todas las herramientas, la ortografía, la redacción, el estilo, para poder transmitir tú tus pensamientos. Porque puedes tener ideas súper brillantes y súper inteligentes, pero si no sabes cómo expresarlas en un texto, en una frase, como mencionamos ahorita, a lo mejor, pues sí, habrá quien se puede echar artículos de seis páginas de una revista. Pero si no lo sabes resumir en 140 caracteres para Twitter o en una frasecita para Instagram, pues creo que todo eso te lo da la lectura y es una herramienta básica que te hace dominar cualquier tema. Y entonces pues yo los invito a que de verdad se propongan leer más, ya sea revistas, ya sea libros o incluso páginas de internet, o sea, pueden enriquecerse mucho ahí, pero lo importante es que no dejen de leer. También lo que quisiéramos saber, algunas de nosotras queremos ser editoras, es como nuestro sueño, y queremos saber cuáles serían los pasos a seguir o, pues sí, algo en lo que nos podamos basar para saliendo de la universidad, ¿qué hacemos? Porque salimos y estamos como, no sabemos qué hacer. Entonces, si nos pudieran orientar con eso. Yo creo, el consejo que yo les daría y que a mí me funcionó, es que no se esperen a salir de la universidad para probar lo que es el mundo editorial. O sea, desde antes, sean practicantes, sean becarias, participen de una u otra manera. O sea, creo que eso, muy personalmente a mí me funcionó y creo que si estás ahí y si empiezas a probarlo desde que estás estudiando, sabes lo que te gusta, sabes si sí va por ahí, empiezas a conocer si te gusta escribir, si a lo mejor prefieres, no, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho más redes sociales y quiero ser editora web. O sea, creo que la clave está en empezar y en tener siempre mucha curiosidad. O sea, estar buscando prepararte, escribir. O sea, hace rato que les platicaba a las niñas, con las que estaba platicando de más media, si te gusta la moda, abre tu Instagram y sube tus looks. O sea, creo que ya hay muchas oportunidades de estar como probando y ten un blog y escribe, y seguramente te van a encontrar y te van a buscar. O sea, si empiezas tú a probar y a mover un poco desde lo que puedes hacer, desde tu posición, creo que eso ayuda muchísimo. O sea, empieza a buscar, practica, interesa, te lee mucho y creo que eso siempre de una u otra manera te lleva a un paso adelante. O sea, ya estás moviendo algo que lleva a que en unos años, en unos meses puedas estar dentro de una revista. O sea, ya estás moviendo algo que ya no, ya estás moviendo algo.